Son las dos de la mañana Y no encuentro donde ir Mordeando el río Cali Me desvío hasta su fin Y no encuentro a mi perro Hace tres días lo perdí Es un loco obstinado Hace lo que quiere Igual que yo Es amigo de la gente Con mucha fuerza Y noble corazón Rueda como piedra Duro como un blues Mi perro Se perdió Y no encuentro Y no encuentro Y no encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pasaron dos semanas Y en Meléndez Lo busqué Y lo vieron por govita En el peñón Lo encontré Ha regresado a mi casa Bienvenido sea usted ¡Suscríbete al canal!